¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Cuenta la leyenda que los mayas más sabios platican que los dioses crearon todas las cosas de la tierra y al hacerlo a cada animal, a cada árbol y a cada piedra le encargaron un trabajo. Pero cuando ya habían terminado, notaron que no habían encargado a nadie el llevar los deseos y pensamientos de un lugar a otro. Como ya no tenían barro ni maíz para ser otro animal, tomaron una piedra de jade y con ella tallaron una pequeña flecha. Cuando estuvo lista, soplaron sobre ella y la pequeña flecha salió volando. Ya no era más una simple flecha, ahora tenía vida. Los dioses habían creado al sunum, es decir, el colibre. Sus plumas eran tan frágiles y tan ligeras que el colibrí podía acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo pétalo. Sus plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores. Entonces, los hombres trataron de atrapar a esa hermosa ave para adornarse con sus plumas. Los dioses al verlos se enojaron y dijeron, Si alguien osa atrapar algún colibrí, será castigado. Por eso es que nadie ha visto algún colibrí en una jaula, ni tampoco en la mano de un hombre. Los dioses también le destinaron un trabajo. El colibrí tendría que llevar de aquí para allá los pensamientos de los hombres. De esa forma, dice la leyenda, que si besa un colibrí, es que alguien te manda buenos deseos y amor. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal!